El ciberbullying es una agresión repetitiva de uno o más individuos en contra de una persona utilizando dispositivos o servicios de tecnología. Los famosos no están exentos de enfrentarse con una situación de esta índole. Al contrario, son quienes están más expuestos por ser figuras públicas. Un ejemplo reciente es el del cantante británico Itcharan, quien cerró su cuenta de Twitter el pasado 5 de julio tras recibir comentarios negativos sobre su aparición en un capítulo de la séptima temporada de Game of Thrones. De igual manera, uno de los casos que captó más atención debido a los fuertes tópicos de racismo fue el de una de las integrantes de Fifth Harmony. En agosto del 2016, Normandy Corday se vio obligada a cerrar su cuenta de Twitter tras los ofensivos comentarios. Sin embargo, un mes después en su misma cuenta publicó el nuevo cargo de embajadora en The Cyber Smile Foundation, una organización internacional que brinda ayuda a las víctimas del ciberbullying. Una situación similar ocurrió con el cantante Justin Bieber, quien canceló su perfil de Instagram por recibir comentarios ofensivos sobre su novia de ese momento, Sofia Ricci. Así, se puede enlistar una gran cantidad de artistas. Adele en 2012, Cian Malik ex-integrante de One Direction en 2013 y Guía Sale a 2015, Leslie Jones en el 2016, entre muchos otros. Sin embargo, la mayoría de ellos activaron de nueva cuenta sus perfiles después de poco tiempo. Con información de Miriam Castrejón, Notimex.